La Sociedad de Cazadores, como ya te hemos venido contando en los últimos episodios, ha sido protagonista de la gala del deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué ha sido protagonista, José Julián? Pues se celebró efectivamente esta gala. Ya tenemos datos, además de datos, no solo datos, sino que hemos podido hablar con uno de los protagonistas, que es Manuel Martínez, presidente de la Sociedad de Cazadores. Charlaba con nosotros, nos explicaba primero qué es la Sociedad de Cazadores y cuáles son sus actividades, ya que aún hoy sigue habiendo mucho desconocimiento de la importante labor realizada por estas sociedades cinegéticas. Y Manuel se expresaba de esta forma. Nosotros estamos en torno a 135 cazadores, de los cuales 96 son locales y 39 son forasteros. La verdad que el Club Social de Cazadores de Villarejos-Albanés, los cuales estamos incluidos en la Federación Medellín de Caza, llega a tener muchos más inscritos, pero por la situación económica por la que estamos pasando y con la propaganda que algunos sectores sociales desconocedores y desinformados de este deporte cagan contra este colectivo deportivo. Tenemos una actividad constante, principalmente deportiva y medioambiental. En lo deportivo, el Club tiene cuatro modalidades, caza menor con perro, caza con galgo, getrería y silvestrismo. Luego también viene la actuación medioambiental, que trabajando de una manera rigurosa y bien compenetrada con la Sociedad de Agricultores de Villarejo, se realiza en control de daños a los cultivos mediante capturas con hurón, para que estos sufran los daños mínimos en las explotaciones agrícolas locales. Nos explicaba además el principal motivo del premio recibido. Esto es el reconocimiento al trabajo realizado de este club durante toda su historia. Creo que hace un inciso que puede ser que sea un club de los más antiguos que la Guardia de Madrid tiene. Entonces, está reflejado con la experiencia que nos caracteriza y acredita en la organización de un evento tan importante a nivel nacional como pudo ser el primer campeonato de España de caza menor con perro para cazadores adaptados, con la dificultad que ello conlleva, el cual fue reconocido en su totalidad por todos los organizadores deportivos como la Federación Española de Caza y Federación Medellín de Caza y medios de comunicación a nivel nacional. Aquí se demostró la capacidad de organización en el trabajo, tanto en la realización de un evento de esta envergadura como en la gestión energética y deportiva. Y finalizaba con un agradecimiento muy sincero. Quisiera, desde aquí, José Julián, hacer, ya que no he tenido posibilidad antes, quisiera, saltando un poco los protocolos, quisiera agradecer, usar encomienda mayor, porque creo que es un periódico de los cuales es local y se merece de ello, quisiera agradecer primero a la Federación Española de Caza por aceptar la decisión de la Federación Madrileña de la celebración del campeonato en Villarejo de Salvanés, porque este campeonato tengo que decir que posiblemente traigan otros. A la Federación Madrileña de Caza, por confiar en nosotros una vez más. A la Federación Madrileña de Caza, hoy Villarejo para ellos es un punto de partida, al cual nosotros agradecemos. Como no, al Ayuntamiento Villarejo de Salvanés, sobresaliente, gestión incomparable para un evento de estas envergaduras, o sea, para quitarse el sombrero. Tengo que decir también que al Club Sociedad de Cazadores, al cual represento una vez más, ejemplo de disciplina deportiva, ayudando a todos los quehaceres y a todos los competidores, que no fueron pocos, para el desarrollo perfecto de la prueba. Y claramente, como a nuestros agricultores, Sociedad de Agricultores de Villarejo, de los cuales tengo que hacer mención especial de dos nombres, como es Miguel, el presidente, y Mariano, que es un directivo que trabajaron codo con codo duramente para que esto se pudiese llevar a cabo. Y también a toda aquella gente que nos apoyó, como Puros Cerros de España, Aceite Expósito, Cooperativa San Andrés, Vinos que de Domín, que deleitaron con sus regalos de calidad del campo de Villarejo a todos los que llegaron desde todos los puntos de España, verdaderamente por lujo.